Buen campo, buen bloque, muchos jóvenes en cancha y me parece que es muy importante Los saluda Claudio Vivas, le hago un abrazo Este es grande, este me hizo jugar a mí de chiquitito año Profe, ¿qué nos puede decir de don Claudio Vivas? Que lo tenemos ahora en Incosarretas Habla bien, es padre futbolístico mío y de mi hermano, así que lo aprecio un montón Diré de las selecciones de nosotros, ¿qué tal eso? ¿Cómo que tal? Este le va a hacer, ya lo vieron, compiten y les va a dar alegrías Bueno, aparte que lo aprecio un montón